muy buena gente bienvenidos a pedido el público vamos a traer la final de ley guay sí pero de los signos entonces primero me voy a correr la cabeza para no tapar porque siempre pongo ahí y vamos vamos con el amigo gabriel fernández que ya ha ganado mil cosas no sé si fue el campeón mundial también el loco si no me equivoco es brasilero contra benny bellinger estamos contra esto es tambor del despertar es el de agent no y el otro creo que es control sí o no charlie serpichot pero control claro estoy tan traumado que claro charlie serpichot contra agent box y vamos a ver eso se empieza el partido señor a pedido de ustedes que querían la final bueno ahora vamos a la final de los de los muchachos de los jóvenes ultramol y arrancamos 6 en box con el tambor en principio no puede ser que es más favorable para charizard pero igual si le sabe jugar puede ganarle hay que hay que ser ahí concentrado se van a notar los premios gabriel fernández loco creo que es el mejor signo si no si no me equivoco actualmente no sé ustedes me dirán pero bueno vamos vamos a hacer eso vamos a la final a ver cómo cómo se da esta partida que también es interesante la de los juniors también yo la vi está muy buena es con gudra pero bueno esa esa creo que se las dejo ya para ustedes para no no cargar con tantos vídeos de partidas pero bueno si quieren hacemos igual tener la ninja es importante flor en main también puede servir tiene bastante futuro y presente el pibe loco acordate así que ahí va el gabriel fernández anotando los premios se trajo el greninja vamos a turno 1 el ninja tiene una ni de bol así que por lo menos se baja un bramaluna y empezó a tener un par de atacantes ahí porque el coraidon bueno necesitas más cosas para para noquear por lo menos al charmander no poco que guiar se la jugó el porque vier creo que no hay nada antes de estar segundo pero bueno seguramente lo hizo porque para filtrar un poco y que le toque alguna alguna cosilla y luego energía el bramaluna y pasa obviamente mira chamander con el rejil x es terrible las listas que que esa creo que la tenía torta menos de chile aquí es tremendo y así que bueno va de puffin empezando está bien un par de charmander un pichi y ya arrancando con eso está bien no sé quién habrá me imagino que habrá elegido benny él porque el de el de agent quiere siempre y segundo así que benny bellinger seguramente allá elegido ir segundo con charmander con charizard y no tiene que y vos al otro grama luna no hay sonido ok no hay sonido va hizo greninja por un par de energías tiene el bicho este bueno o sea esto no le asegura del ataque tampoco no le asegura porque no hizo sada que sada te permite cargar a ver a ver si si logra tirar coraidum doble energía a ver salvo que tenga un cambio ya eva junto con las cartitas importante y lleva juntando acumulando daño no obviamente esa es la idea porque stop tiró un brama en brama luna pero doble y pasó claro no pudo no pudo agarro que yo no tiene tiene cosas porque stop se la jugó bueno bueno perfecto igual le salió bien lo que no entendí es porque no uso la nido de volo vamos a ver vamos a pensar doble pichí otra nido de volo ahora la usa así ahora sí está bien plantado habría que ver si se puede hacer el caramelo no tiene una yono ahí en la mano no tiene un armen energía al charla mandar y si yo no a ver si le toca pero bueno cuando ha seguido no no es asegurado el armen como que si te falta una pieza es como que ya más o menos de la planta esa y creo que no 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 tengo y paso bueno por lo menos ya el brama luna sí que puede atacar y robando el primer premio como que empieza ahí obviamente a tener un poco de ventaja porque si juega bien alrededor de los charizard y todo puede puede empezar a puede ganar la carrera premio que es lo importante no no es lo importante para para este matchup a ver agent box ahí vamos con eso crey ninja 2 en sadas vitality ya puede cargar a los dos brama luna se agarra tres cartas tiene un cora y donde también hay pero bueno por ahí lo está esperando para descartar porque esto una dos a tres bien dos ítems uno abajo bastante bien viene viene en el porque esto no no está fallando tanto como suele ser y estoy bien colocado acá bueno un poquito más más porque saco el escudo de el internacional se trae doble ni doble acoso a doble brama luna que son los importantes el coraidon directamente no y ahí va pichí por ahí tiene el arben tiene el charizard y dale con el poquito mira tiene la capa uuuh lástima que la perdió mira con este matchup está bueno la capa charizard con la capa arben para caramelo y alguna herramienta en el devolution pero lo que claro lo que falta es a ver qué combo tiene no va a ser el charizard o sea que el picho no lo tiene va a tener que retirar manualmente uuuh no tiene energía ah tiene una en la mano y bueno gastar una energía igual ahí no no es ideal no sé por qué le puso el pichi o sea se la jugó a que a que le toque igual si atacas con charizard o sea no sé tendría que le puse el charizard o no para no gastar esa energía y nocaut ahí agarró otra energía tiene dos precisas claro el ya como con tu te acordate que luego que por eso pensé que era control digo ya como ya como para joder a lugia no para descortar alguna energía el tambor me como como arranca y bajo un coraidon después de varios turnos el tambor sete que fue el premio que agarró a ver si hace una asada o empieza a cargar a otro atacante o o o cava countercarcher no nos funciona ahora ultrawall para flora maina otro pokemon antiguo y lo va a descartar ya tiene varias varias cosas descartadas el mazo flaquito ya está le puede pegar con el premio luna y después de hacer countercarcher si lo retira y reventarlo al chari no estaría mal tiene un montón de cartas vamos a ver si carga el coraidon o satas vitality lo tiene en alternativo acordate una y due roba las tres cartas y bueno será eso no? será pegarle y después de countercarcher al chari con el coraidon aprovechando que ya braman una pega fuerte y como va a quedar dañado le va a dar tiene pocas cartas igual el beni así que un turo no la veo tanto como 12 pega como 200 no 190 creo no? tenía 12 creo 190? no 230 ok tenía más no que estoy diciendo 180 220 180 más 40 220 si poc stop como le da el poc stop es jugado uuuh se sacó el turo es que no tiene no tiene para el pitchot el turete igual creo que debe tener palpa no? eri countercarcher yo lo sacaría si 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 sin duda el counter igual este mazo tiene como 4 así que empecé a poner al radiante no? ahí estamos KO bueno igual entonces no hace falta contra el cacha porque aunque se lo descartes tenés el chari adelante y aunque te lo mate necesitas otra energía más no sé si le agarró de los premios no? no agarro o sea no puedo atacar ni siquiera con el radiante me parece status vitality una y una ya tiene doblete otro coraidon también ya las cápsulas ahora dan un poco igual porque charizard pega pega más que 200 así que mierda está interesante ves ves como que uno dice por ahí buen matcha pero ojo ojo que viene que es consistente watching este supporter ya hizo ahora hizo una bezel de nuevo pero no hay nada tiene 4 cartas no más y le pega chao los 2 premios está a 3 es el Gabriel Fernández Gabriel Fernández y ahí va con el radiante pero todavía no puedo atacar necesita energía loco jugadete dale con el pokistop y ahí le salió por fin encima le salió todo la inclusive le salió la caña oh my lord ultrador por el pitchot caramelo menos mal menos mal que le tocó al fin tiene la ciudad perdida la ciudad perdida está bueno pero igual mucho tampoco te hace tiene 3 cartas claro pitchot o sea pitchot seguro caramelo caña y energía pero pero con el radiante al pitchot no creo que te lo baje ahora si recién primer caramelo bueno segundo caramelo de la noche va a ser pitchot no no caña no se olvidó de hacer caña no me equivoqué o no y ahora bueno va a evolucionar el chari también o sea la secuencia si ahí si tiene otro caramelo tiene que hacer caña y ahí ahora si evolucionarlo pero no puede pegar con el chari todavía ¿qué está haciendo? ¿vos abres a este? ok no no ¿qué flasheó? no hizo mal tendría que haber hecho caña o ¿o me estoy perdiendo algo? ¿se equivocó? ¿se equivocó la secuencia? quedarse atrasado ahí está muy mal tenía el Penny Gabriel Fernández tiene 17 ¿cuántas? 17 cartas o sea pega durísimo 240 no llega a matar al pitchot no llega pero se cruza alguien en cámara pero qué qué mal ¿no? qué lástima el Vinny no sí el Benny no Vinny pega uff ya me parece que ya está perdida no sé me parece que a ver quedan 54 minutos todavía o sea llega a poquistop man como loca ah podría haberle puesto una Miss Energy ¿no? no entiendo por qué no atacó tenía inclusive la Miss Energy o sea aunque no hubiese hecho la caña podía atacar con la Miss Energy en el Charizard la tenía en la mano o la podía buscar con el pitchot ¿qué me estoy perdiendo? no creo que le conveniese que se trabe el otro lo voy a pegar con Charizard agarrar un premio quedar a 3 revivir el Charizard Radiante y volver a atacar o con el bueno no sé no sé no sé estamos pensando ahora ya el Charizard Radiante sí pero perdí un turno ¿no? solo 3 energías ya no hay Radiante Charmander Caramelo la cuestión es que claro a ver sale Charizard tendrías que y ya no hay más duro ese es el problema no sé si tendrá Collapse Estadio eh aluminio por Yoro me imagino está bien pero si le toca un un boss bueno no sé si tendrá voz pero pero ya está la ya está aluminio ahí abajo no sé si tendrá Collapse tampoco el turo yo pondría el turo y ¿qué más? puso el otro no lo vi no lo vi I couldn't see it mmm sí bueno ataque a dos premios hay un montón de cartas o sea pega durísimo el bicho son 210 más 70 280 o sea le matas al picho increíble de que andos atacantes igual tened cuidado wow le salió todo salió todo eh voz ah ya está jaja voz orders al aluminio increíble tenía el voz eso es lo que faltaba muy bien el amigo Vinny Fernández si descartaba el el coso ya estaba sí sí para mí se confundió Benny no sé tremendo Gabriel Fernández como noco el Benny bueno a ver de Canadá supongo que es Brasil el el Gabriel no sé me parece que que se confundió y no creo que hubiera sido buena jugada trabarle el coraidon ponerle que se traba un turno y después no o sea me parece que no pero bueno y si le puso de mano en ese momento el error fue no hacer la cani antes o por ahí es que no tenía el caramelo no sé por ahí no tenía por ahí no tenía eh es que ahora ya ni me acuerdo dos voz orders para iniciados ok va a ir primero ahora ancient fox nero ball flutter main está bueno arrancar contra chari pero bueno igual no tiene un charman adelante así que el tema es que bloquea solo los activos el mana feed da un poco igual igual eeeh igual y double greninja ya está bueno ya tener esa esa por lo menos ventaja eeeh para empezar a robar es importantísimo en el mazo greninja es súper súper bueno y ahora está revisando los premios un amigo the body eeeh está analizando vini no vini no vini es el hermano eeeh nada este pibe es una bestia 6 1 1 para para senior claro es más es más corto es más corto dos eeeh dos cartas con greninja ahí tiene un par de sadash pero eeeh todavía no hay no hay otro básico pero bueno charizard no le va a noquear algo ahora seguramente que no bueno no no va a poder atacar eeeh y pasa ok y la mano a arben por lo menos body puffing eso está bien body puffing entonces se baja un par de charmanders tiene la capa acuérdate con la capa tiene dos bozores pareciados ah va a ser con nido gol ok y después va a ser la forest y stone por body puffing o sea que va a priorizar robar con rotom eeeh si yo creo que está seguro el charmandar porque no tiene prime catcher no tiene prime el counter catcher no está activado tiene la capa energía al pichi ok y rotom por 3 que 3 energías no robó una basura el roto es una mentira y todos lo usan it's a lie muy bien y y y ahí estamos bueno hizo el 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 loco pero no se si llega a atacar porque me parece que bramanuna lo bajó recién y le cargó recién entonces por ahí tampoco ataca este turno eso si le puede dar una ventaja a bennie ahora mismo pero bueno vamos a ver ahí se agarró las dos cartas descarta las siguientes claro exacto ah bajó bramanuna y le puso energía o sea que fue el turno pasado y no me fijé ok bueno body body puffing body boom 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 charmader y pitchers seguro y ahí veremos yo no sé si en la mano tiene el ataque pensé que no oh no tiene nada bueno ahí sí ahora sí descartar la involución no sé si era necesario porque justamente lo querés para descartar entonces ahora tiene una involución en la mano y tenía otro entonces podría haber hecho ultra ball y y atacar ahí igualmente no 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 el turno pasado no le daba así que ya empieza a atacar el gabriel y con esta empieza la ventaja también está el rotom también ahí está el rotin le pegó y ahora vamos a ir con char y sword que tenemos todo tenemos el char y tenemos el caramelo bueno igual tiene tiene el rey el x ah tiene arven encima claro ok primero caramelo con arven luego ultra ball con la involución y el rey el x está perfecto para el pitchot caramelo pitchot y buscamos con pitchot el otro caramelo y hacemos char y hacemos energía ahí está bastante bien limpio así es ok si hay muchas energías en la mano eh cao ok bueno uno a uno veremos como esto es interesante pero Gabriel que hace si va por el rotom si pega el char y ser el turno todavía está en juego o sea hay que aprovechar hace sada eh countercaller no no sirve entonces va a pegar el de adelante esa es la jugada pero bueno con un turno pero también el tema es el caramelo no van quedando muchos caramelos ultra bola ultra bola sigue descartando cosas del amigo o sea que la pila se va haciendo grande no lo van a quedar nunca el charizard está en el brama luna ok berra maluna sada's vitality turno que viene pero ya lo usó si ya lo usó ahora entonces eh bueno ahí está ah eso interesante ver qué hace el vini no el vini no Gabriel está pensando bueno es que igual le queda pegar no puede pegarle a otro ya creo vamos a contar ahí bien eh cien doscientos doscientos justo vamos a ver qué sale si sale un turín o no si sale un turín si estás caramelo pero se van a estar todos los caramelo también eh pichot bueno mezcló pero va a volver y yo no va a ser ok y yo no no sé si yo no está bien yo no 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 es tan efectiva porque vini tiene cinco cartas está bien que le saca la partidario que había agarrado la sada pero bueno agarra cinco bueno que yo vamos ahí dos premios el counter cash sí se activa ahora pero igual lo ideal es matar el charizard que está adelante lo que pasa es que el turno que viene no se va porque stop traicionero aunque una caña sirvió suma el daño ahí lo ideal lo hubiera sido pegar con con idon ahora es lo que hizo lo que había hecho el turno pasado el partido pasado pokey es pokey gear igual agarra cosas es un momento un buen momento para ser explorador explorer lo va a hacer seis cartines ahí difícil decisión vamos a ver si bajar un otro atacante también para tener preparado otro gramaluna o el coraidon como digo me hubiera sido ideal el coraidon ahora ultra vol claro ahí se va a traer alguno tiene un boss en la mano también ok ultra vol tanto ahora es lo que descartó lo que descartó del coso bramaluna bramaluna y no sé si un coraidon o alguna o alguna energía claro y se va a bajar ah se trae la energía ok ahora le dijeron por ahí que guarde la pila de descarte que no la desparrame se trajo la energía creo con la vasija y para empezar a preparar otros atacantes vamos a ver si si carga o le pone energía de mano al que no tiene para tener dos separados o a uno lo ideal es a los dos para que con Sada pueda pueda cargar a la vez no tienes dos atacantes ok ah no se lo mata no no puede ser ah no si 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 se lo mato se hizo 200 si tiene justo 20 no tiene 160 más 70 230 digamos 4-3 en premio el countercatcher no está activo eso es lo único pero tiene el boss en la mano vamos 3-3 pasa que si el le hace al picho se lo puede o sea si el hay que ver como lo juega por ahí es hacer un boss al Rotom no ahora asegurarse el knockout del Rotom es que nunca vas a activar el countercatcher ese es el problema ahí está el turno en juego ese es el problemilla el boss tiene que ser para el final o bueno si para el final si es que vas adelante en premios que es como va va el loco y uno otra vez bueno esta puede afectar bastante más eso si esta es uy la cago casi la gana que el Vini otra vez dale con Vini Vini Jones Vini Benassi no como se llama el de Kiss ahora déjame en los comentarios como se llama el de Kiss no me acuerdo abre Fernández una caña ahí se viene otro Chari vamos a ver si carga al 1 2 3 bueno el radiante está bien no sé cuánta gana lleva Vini claro Vini es el otro Vini Vini la energía en el Pichot te la estoy cuestionando la energía en el Pichot te la estoy cuestionando se llama 15 Pokégear o sea que como lo salve el Pokégear la última la séptima que venga a ver Dios esas llenas no están siendo efectivas loco ya tiene los atacantes va a buscar energía primero vamos a ver qué hace eso también atentos a ver qué hace bueno la de la de puño no le sirve la de puño no entonces va a tener que pegarle de adelante pasa que ahí va a haber turo pasa que el turo igual ya no quedan muchos caramelos y no puedo poner el Charminion o sea da para ahí o sea que el turo tampoco es es una salvación Greninja estamos quedando sin cartina pero el Vini calcula otra vez dale con Vini Gabriel carajo Gabriel Fernández como el hermano de un amigo exactamente mal reciclador con las energías se las pone para tener el robo y para tener cargar la carga aunque igual ya el atacante lo tiene dos a la mano ah puso una de mano de más al otro Bromaluna y ataca claro entonces si el ataque fue ahí se guarda el boss se guarda el boss para el final para noquearle o a uno de un premio ahora que hacemos Vini podría haberse guardado una energía en realidad el Vini en vez de ponerse al Pichot al Charizard Radiante o en vez de ponerse al Charmander claro es que igual es que esa energía del Pichot también me parece otra y una está bien esta si que va a dolar más pero igual roba tres le toco el boss y no se que más Pichot no se que está agarrando ahí pero imagina otro Charizard ok o sea que lo va a retirar no me imagino si tiene otra caramela bueno ok si lo va a retirar tiene el boss en la mano Gabriel así que yo creo que con eso ya le da juego porque no pero tú bien lo ideal sería el Countercatcher necesita buscar el Countercatcher ah tenía más energías ¿por qué no atacó con el Radiant? bueno no no está bien está bien con el Charizard con el grande está bien porque así se van con un golpe porque si no ya está un boss justamente ahora necesita dos boss Gabriel pero es lo que te digo el Countercatcher según la cuenta por ahí él sabe que lo tiene ahí adentro el mazo así que con un Countercatcher es suficiente le noqueas al Charizard y te guardas el boss justamente para el final ahí está ah bueno también está el Palpad o sea puedes hacer boss ¿no? o sea el Palpad está hay que pensarlo hacemos si tiene el boss entonces va a ser Palpad si lo va a jugar al Charizard ¿no? bueno depende si tiene ¿cuántos tiene? 240 280 al Pichot al Pichot sería ideal al Radiante bueno para tener el Countercatcher activo este Gabriel es inteligente podés poner un solo boss o una asada también ah directamente el coso porque te asegura el Countercatcher necesita energía para el otro claro muy bien muy bien pegándole a Charizard para que se active el Countercatcher doble doble amigo son 28 claro o sea es medio un Hakemat ¿no? hay que ver la Palpad ah palpad por eso ahora hay que ver si tiene energía ah mira una sola claro si las cuentas dan bien y tienen los 6 ¿cómo? si el tambor encima ah no lo agarró dale a ver mmm ok a ver le tiene que tocar en verdad le tiene que tocar el mochilero no tiene nada en la mano no tiene nada si no le toca el mochilero o un Pokegear si le toca energía puede ser el ninja pero si está otra energía para atacar porque tiene una sola está interesante miren lo que es Agent Box acá alguien campeón mundial que sabe usarlo está bueno está bueno verlo verlo en acción a ver a ver si puede utilizar bueno pegar con el Charizard grandote igual ya estaría digamos a ver la capa está bien lo que pasa es que igual él tiene muchos objetivos ya Gabriel tiene muchos objetivos porque aunque tengas un Collapse y saques al Rotom después está el otro Charizard aunque le pongas la capa da igual o sea no ese nunca te lo la capa en este caso no Gabriel no tiene cartas ya está uy no que suerte top deck top deck afu y se agarró ah todavía no sé si tiene 6 cartas como hace con la manito claro le faltó eso energía y countercatcher wow que buena partida que la cara campeón internacional este Gabriel Fernández es una locura es una locura claro hizo porque se fue rápido pero era porque quería ir al mochilero mezcló mochilero energía y countercatcher que lo necesitaba era noquearle a uno de dos premios y poner energía para la manuna para atacar así que impresionante trajimos la final de senior entonces el champion Gabriel que es una máquina ha ganado un montón de cosas y ha pedido a ustedes trajimos la final para ver esta partida muy interesante Asian Box ganando la Charizard 2-0 encima así que chicos si les gustó dejen like comenten que les parece suscríbanse para más contenido que ya casi los 4.000 ya estamos así que gracias por todo nuevamente y nos vemos la próxima adiós